Feliz la vida mía Voy a comer en el casco En sus queridos cantar y de él Feliz la vida mía ¿Qué es el hombre? ¡Sí! ¡F Mike, dice que también el maldito hacer hombre no tomar délirreín! ¡Vámonos! Contiene mis amigos gracias a todos te recomendarí aquí por las noches Guarquicana Highway, 2-3-1 ¡El mágico es el periodo grande! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!